Bueno, hola a todos, muy bienvenidos aquí a este mi canal en YouTube conmigo Psíquica y Medium Sabrina. Quiero hablar en este video sobre las conexiones kármicas y son esas conexiones las cuales ustedes muy bien, yo he hablado muchísimo sobre el karma, ustedes lo saben muy bien más o menos que es el karma. El karma no es simplemente es un castigo, sino que si nosotros hacemos algo ya sea bueno o malo, se tiene que rebalancear, no es cuestión de pagar y hacerle pagar a alguien, no es cuestión de pagar nuestras deudas o si hacemos cosas bien, pues lógicamente se nos va a retribuir, igualmente se nos va a devolver ese karma positivo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si tenemos conexiones kármicas con alguna persona? Y bueno, por lo general ya las personas que tenemos suficiente edad, yo ya voy este año para 38 años, casi cuarentona, y hemos vivido muchas cosas y para las personas ustedes que están escuchando este video y que ustedes son jóvenes, esta es una maravillosa oportunidad para que ustedes puedan quizás aprender, perdonar, reparar y seguir adelante, aprovechar que están jóvenes, ¿no? Pero nosotros ya que hemos vivido muchas experiencias, aquellos que ya tenemos hijos y no tienen hijos, han vivido muchas experiencias en diferentes áreas de sus vidas. Y muchas de ellas a veces no son como muy buenas, que digamos, nos ha causado mucho dolor, mucho llanto, lágrimas, tristeza, problemas, ya sea con la familia, con las personas que nos rodean. Y pasan los años, más que todo cuando estamos adolescentes y cometemos errores, pasan los años y nos damos cuenta que las cosas no debían pasar así o debimos haber tomado otro camino o esa cierta persona debió haber sido diferente a nosotros mismos, debimos haber sido diferente, actuar diferente con otras personas. Y bueno, de eso se trata, se trata de esas conexiones kármicas. Esto sucede mucho también con las personas que han tenido esas parejas como difíciles. Entonces, ¿cómo se sabe que es una conexión kármica? Es cuando en sí, por ejemplo, ustedes se encuentran en una relación, al principio todo está bien, pero ya después todo se empieza a poner como un poco denso, como que comienzan los problemas, ya sea, no sé si es una mujer o hombre, resulta que el hombre o la mujer es un mujeriego, o la mujer le gusta salir uno que otro hombre, no respeta la relación, hay muchos problemas. Quizás la familia se mete en la vida de pareja, o sea, las cosas parecen ir tan difíciles que uno dice por qué las situaciones, nuestras experiencias de la vida no pueden ser como el pan tostado recién salido de la tostadora y le ponemos mantequilla y resbala tan facilito. Ojalá fuera así, pero lamentablemente no lo es. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que son conexiones kármicas. Y de esto debemos aprender. Muchas veces hay unas personas que se quedan con esa pareja porque la familia les dicen, ay, no, cómo va a dejar el esposo, cómo va a dejar la esposa, hay que trabajar en la relación, a pesar de que el amor ya está muerto, pero hay que trabajar en esa relación, hay que salir adelante, que por el bienestar de los niños, que por el bienestar del hogar, de la familia. Pero si ya no es feliz, ¿qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos si tenemos un hogar no feliz? Les estamos enseñando a nuestros hijos que está bien ahí, o sea, eso es normal que quizás el papá y mamá duerman en un cuarto aparte, pero está bien, conservemos la familia, aguantémonos y, no sé, seamos infelices hasta que podamos. No, tenemos que buscar nuestra felicidad y hacer lo que nuestro corazón nos dicte en realidad. Nuevamente, de eso se trata esas conexiones kármicas, de darnos cuenta de ellos, a aprender la lección y tomar la acción necesaria para remediarlo, para cambiarlo, para hacerlo distinto. Entonces, de esto se trata en cuestiones de relaciones. Ahora, por ejemplo, en otras situaciones puede ser que ustedes conozcan una persona, sea hombre o sea mujer, y de repente esta persona llegó a ustedes quizás con un propósito, puede llegar a potenciar no solo la relación, pero también potenciar nuestras habilidades, a sacarnos adelante, a darnos una patadita, a hacernos sentir mejor, a quizás tomar otros diferentes caminos, y para hacernos mejores personas, para sacarlos adelante, tanto uno como el otro, no simplemente uno solo. Quizás paciencia, paciencia en el sentido de, puede ser que este hombre o mujer llegó con un cierto hábito, el cual uno quizás no está acostumbrado, y uno debe como adaptarse y acostumbrarse a eso, o sea, hábitos y situaciones que quizás uno en un pasado no vivió. Quizás es eso, quizás el universo le quiere dar a uno esa lección, que uno aprenda esa lección, que tenga un poco más de paciencia, y lógicamente trabajar eso, para poder mejorar esos karmas, para poder salir adelante. Esto se puede dar muchísimo en muchas, muchas diferentes relaciones, y eso me parece algo maravilloso. En ocasiones, y lo digo por experiencia propia, uno puede llegar a conocer a esa persona quizás un poco tarde en la vida. Para uno quizás es tarde, pero para el universo, para nuestras almas, nuestra conexión de alma, era el momento perfecto, porque nosotros en realidad teníamos que vivir unas circunstancias de vida, cada uno por separado, y ya cuando estaban listos se encontraron, para así cumplir con esos karmas, para poder sobrellevarlos, superarlos, porque es que de eso se trata. Este planeta Tierra es la escuela más grande, o sea, es que es la más grande que existe, donde nosotros como almas venimos aquí, reencarnamos, y vivimos una experiencia. Ahora, bueno, hablando un poco más sobre conexiones kármicas y relaciones, hay relaciones en las cuales pueden ser un poco tóxicas, en realidad uno conoce a una persona, todo va bien, nuevamente como dije en el principio, pero ya después la situación se empieza a poner como un poco densa, como un poco difícil, y no sé, quizás esa persona es un poco controladora, no sé si puede ser que esa persona sea un poco gritona, tenga hábitos como muy feos, y muchas veces hay personas que se quedan con esa persona o esa pareja simplemente por el hecho de no estar solos, o porque simplemente esa persona les da sexo, o les da esa compañía que ellos necesitan, y eso es lo más triste que pueden hacer ustedes como personas, porque es que en esta vida nosotros no nos tenemos que conformar, porque existe una persona perfecta, no igual a nosotros, pero casi similar, que se va a adaptar a nosotros, que nos va a ayudar, que nos va a sacar adelante, pero si ustedes se conforman con esa persona simplemente por el hecho de que se sienten solos, es lo único que pudieron conseguir, pues entonces ustedes mismos están troncando su felicidad, ustedes mismos están bloqueando esa energía, porque al estar esa persona ahí no abre esos nuevos caminos, no desbloquea esa energía para que esa persona adecuada llegue a ustedes. Ahora, si esa persona llegó a su vida y ustedes la trajeron hacia ustedes, significa que hay algo kármico ahí que hay que resolver, quizás puede ser algo kármico tanto en la relación o conexión con la persona, pero también quizás algo kármico que nos quiere enseñar una lección a nosotros mismos, entonces depende de nosotros qué o de qué manera vamos a entender esa lección y empezar a tomar las acciones o las medidas necesarias para corregir ese error. Y nuevamente, esto depende de nosotros. Ahora, las conexiones kármicas también no son solo en cuestiones de pareja, son en cuestiones de familia. Hay familias que yo veo, por ejemplo, mamá e hija o hijos, papá con hijos, o abuelos, o tíos, primos, especialmente padres, que es sorprendente. Yo como madre amo todos mis hijos, a todos los amo por igual, pero es increíble ver que hay papás y mamás que tienen una relación pésima con sus hijos. Puede ser que hasta los detestan, no los pueden ni ver. Una relación tóxica donde ni siquiera se pueden sentar en el mismo cuarto. Nuevamente, estas son relaciones, conexiones kármicas que debemos entender y debemos progresar, perdonar, avanzar y seguir adelante, porque no podemos estar siempre en el mismo dilema de que no podemos estar todos en un cuarto, porque entonces ya empieza la pelea, empieza la desarmonía, empiezan los gritos o las echadas en cara, y eso no es así. Tenemos que darnos cuenta por qué está sucediendo esto. Bueno, no necesariamente a veces han pasado tantas cosas y gravísimas que a uno le dificulta perdonar, pero no significa que uno tenga que perdonar, o sea, porque eso es un proceso, el perdonar no es algo fácil, no es algo que pasa, sino más, es un proceso. Y no significa que un día diga, yo voy a perdonar y ya perdoné, no, ese es un proceso, pero al menos darnos cuenta es el primer paso de que algo está pasando ahí, entender. ¿Por qué yo peleo tanto con mi papá y mi mamá? De pronto es algo interno mío, quizás es algo de los dos, pero igualmente tenemos que cortar eso y evitar esos contactos, y si es así, hasta dejar de vernos con esa familia para poder romper esas conexiones kármicas y nosotros liberarnos y liberarlos a ellos también, porque esos karmas no son solo de uno, sino también de ellos, de nuestros familiares. Así que es súper esencial darnos cuenta de eso. Entonces, como pueden ver, las conexiones kármicas no son solamente para pareja, aunque usualmente es lo que más ocurre, también son de familia, también son nuestros hijos, también pueden ser personas conocidas, como en nuestro trabajo, son simplemente contratos de alma, contratos que nosotros venimos a cumplir y los karmas que nosotros venimos a cumplir. Hay un contrato que se hace antes de nosotros reencarnar y cada uno de esas almas que van a reencarnar en una persona aquí van a cumplir un papel en ese guión. Y de esa manera es como lo trabajan. Y bueno, con esto los dejo, me despido, y espero que sea de gran alivio escuchar esto, que se den cuenta que no necesariamente tienen que estar con una persona. Si quieren liberar sus karmas, es mejor cortar toda esa relación, abrirle campo a nuevas energías y ser felices, porque de eso se trata. En este planeta Tierra no siempre vamos a estar 100% felices cada día 24 horas del día por 7 días. Es imposible, pero debemos potenciar esos días que la vida, el destino, nosotros mismos nos tiramos felicidad o atraemos felicidad o sentimos felicidad. Para cuando esos días que no estemos muy bien, tratar de darnos un poquito de apoyo. Y yo sé que es difícil, un poco difícil, es más fácil decirlo que hacerlo, porque igualmente yo como persona tampoco es que ande feliz todo el tiempo, pero uno trata de hacerlo mejor. Este plano es muy difícil, pero de eso se trata de aprender y salir adelante y ser muy positivos, pero nuevamente liberar emociones. Y bueno amigos, muchas gracias y hasta la vez. Gracias.